Música Hola amigos de Wheelax, Mundo Ruedas, nos encontramos acá en la inauguración de la tienda Motosur de nuestro amigo Rodrigo Camps, Suzuki, una nueva propuesta de Suzuki para los amigos del sur de Lima, en Chorríos Invitar a todos los televidentes a venir a la tienda a conocerla, es una super propuesta a la mano de todos en el sur de Lima En el 2016 con Derco estamos armando un equipo de rally, que es el Suzuki Rally Team Tenemos ya un proyecto bastante grande que van a poder apreciar a lo largo del campeonato de Link Off Road a lo largo del territorio nacional, específicamente yo voy a correr con una moto 450 de rally como la que estamos acá viendo en este momento, armada por Rodrigo Camps El proyecto viene también acompañado de intentar correr un Dakar en el año 2017 y posicionar la marca en el mercado nacional de Suzuki Es super ilusionado por esta inauguración de la tienda Motosur de nuestro amigo Rodrigo y nada, invitar a todos a ir a las carreras, apoyar el motociclismo peruano y venir a conocer la tienda de Rodrigo que está super buena Bueno, muy buenos días a todo el público de Mundo Ruedas de Wilax Televisión Mi nombre es Tito Torrejón, gerente y responsable de la división de motos de Derco Perú En este caso, con nuestras marcas principales Suzuki Piaio venimos a inaugurar este nuevo concesionario en el Lima Sur Motosur es el nuevo concesionario integral de Suzuki Piaio en el Perú ofreciendo obviamente la venta de motocicletas, servicios y repuestos para todo el distrito y obviamente toda la zona cercana Estamos muy contentos de poder estar inaugurando este local hoy y haber logrado una alianza estratégica con un piloto oficial de Suzuki Barbachi, Rodrigo Camps quien ha logrado unir la pasión que tiene por las motos, el conocimiento y experiencia que tiene con las motos con la estrategia comercial que tenemos nosotros como marca en Derco Motos Correcto, sumando a las ya 40 tiendas que tenemos a nivel nacional con producto y categorías para todos los segmentos en el Perú estamos inaugurando esta tienda en el sur, Lima Sur para poder llegar a todos los usuarios de motocicletas Suzuki tiene una amplia gama de motocicletas, más de 15 modelos de motocicletas y Piaio acercándonos a la parte de vehículos pasajeros que también tenemos a la mano en Lima Sur Bueno, nosotros acabamos de lanzar la Suzuki Gixxer que es la moto más vendida, más premiada de la categoría, digamos, mediana deportiva que es la que más se vende en el Perú y hoy ya estamos con muy buenos resultados de este modelo en la parte deportiva estamos cerca el fin de semana de campeonar en el Superbike en la categoría 600 con nuestro piloto Dino Cheki y ojalá también tener un podio con Joaquín en el cierre de temporada para el Dakar, empezando el año vamos a tener a Sebastián Caballero del Team Suzuki también corriendo como piloto peruano, piloto arequipeño para Suzuki y el equipo de Suzuki y obviamente ir renovando nuestros pilotos para el próximo año tenemos algunos proyectos con motocross pero en categoría menores y queremos comenzar a trabajar con Suzuki y las canteras de esta disciplina también invitar a todo el público en general a venir a conocer y obviamente a poder disfrutar de los productos que ofrece Motosur con Suzuki y Piaggio Avenida Huaylas, salida hacia la Panamericana Sur se van a dar con una grata sorpresa no solamente de la tienda, infraestructura y producto que tiene sino del manejo y la dirección comercial que tiene un piloto de experiencia en motos que ahora va a estar metido en el negocio ¡Gracias! ¡Gracias!